En el tema de la ineficacia de los órganos electorales de Puebla, que señaló el Tribunal Electoral de la Federación, el diputado Ignacio Albizar señaló que en Puebla se llevó a cabo un buen proceso en el Estado. Lo que yo les digo es que tenemos que estar congratulados porque en este país existen órganos donde verdaderamente se imparte justicia. Lo que sucedió aquí con los tribunales estatales, bueno, ya prácticamente ha sido juzgado por un tribunal superior y ahí están las conclusiones que son muy respetables, pero es un tema que se explica por sí solo, ¿no? Yo creo que no... ¿Pero cómo se explica por sí solo? Sí, claro, porque aquí, exacto, porque aquí pues un tribunal superior hace un análisis y bueno, emite un dictamen. Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio. ¡Gracias!